El español es un idioma en plena expansión. Actualmente, hay cerca de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo. Soy de Japón. Soy un chico italiano. Soy de Brasil. Soy inglés. Soy de Alemania. Yo soy de China. Soy de la India. El Instituto Cervantes es la institución española que difunde el español y otorga los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Los DELE son títulos oficiales de español de amplio reconocimiento internacional y todos los años aumenta el número de personas que quieren obtener el DELE. Hay seis niveles, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Las pruebas se realizan en la amplia red de centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes. Se encuentran en más de 100 países y hay varias convocatorias a lo largo del año. El examen comprende diferentes tipos de pruebas para que el candidato demuestre el dominio del español. Por lo general, incluyen comprensión de lectura, expresión e interacción escritas, comprensión auditiva, expresión e interacción orales. El esfuerzo tiene recompensa. Aprobar significa haber logrado el éxito en el aprendizaje del español. Y, por lo tanto, disponer de un diploma que lo acredita para toda la vida. Y el examen DELE es una oportunidad muy buena porque es un examen oficial que sirve para en las universidades o para encontrar un trabajo y es el más reconocido a nivel internacional. Otra de las ventajas que tiene es la validez indefinida. No caduca. Los DELE acrecientan considerablemente las oportunidades de encontrar trabajo o mejorar la categoría profesional. Quiero aprender español para mejorar mi currículum vitae. Es algo decir, hablo español y es otra cosa tener el diploma. Son diplomas con cada vez mayor reconocimiento internacional por parte de empresas e instituciones, escuelas de idiomas, cámaras de comercio y fundaciones. Yo creo que es un reconocimiento importante a nivel internacional. Para mi trabajo en Brasil es muy importante. El español es el segundo idioma más hablado en las empresas de Brasil. Para mí es muy importante tener un certificado de España y de Institutos Cervantes. También posibilitan el acceso a estudios de grado, de posgrado y a becas que requieran de un determinado nivel de español. Yo lo hago porque quiero estudiar turismo después. Espero que tenga ventajas para mi admisión a la universidad. En los diplomas de español se recogen todas las variantes del español y todas ellas se consideran válidas para obtener los diplomas, que además permiten conocer la amplia y diversa cultura en español. DELE es español con garantías. DELE. Excelencia en español.